¿Cómo se ha convertido en el ambiente de cultura, del arte, de la danza? Nos hemos trasladado en el ambiente de cultura, del arte, de la danza, prácticamente en el centro de Santiago, del Cibao, el Gran Teatro, y hemos tenido la oportunidad, nueva vez, porque ya lo habíamos hecho en otro medio de comunicación, de estar en compañía de una persona que estimamos, respetamos. Luis Marcel Ricardo, ¿cómo estás? Bien, 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 agotado, pero contento. Yo me imagino, yo me imagino. Es que esto no es fácil, la gente nada más ve los bombillitos bonitos prendidos. Pero son satisfacciones que da la vida. Claro, claro, es un cansancio con alegría, un cansancio con alegría. ¿Cómo fue la educación de tu hogar? La educación de mi hogar, wow. Wow, mira, yo diría que mi madrina jugó un papel muy importante en mi religiosidad. Y comienzo por ahí, porque aparte de tener una familia que agradezco a Dios por haberme la regalado, hijo único, no tengo hermanos. O sea, que eso es un privilegio. O quizás para muchos, bueno, pues dice, ay, pero tú no te sentías solito. Sí, en momentos sí, pero siempre estuve rodeado de amiguitos y de primitos. Pero yo diría que mi madrina es clave. Porque mi fe, que yo digo que es algo que me caracteriza mucho. Ella jugó un papel muy importante porque ella vivía en la zona colonial. Y tú sabes que la zona colonial de Santo Domingo, pues, tiene muchos movimientos de actividades religiosas. Sobre todo en los templos, en las iglesias antiguas. ¿Y su nombre? Y Conchita Camarena, ya falleció hace unos años. Pero yo diría que mi familia, la educación de mi familia, yo fui un niño muy alegre. Yo no recuerdo una etapa de mi vida triste. Y yo creo que ese niño, pues, todavía vive en mí. Todavía está. Porque yo soy muy infantil en muchas cosas. Y yo creo que eso se debe a que mi mamá, mi papá, por ejemplo, mi abuela y mi madrina, con el aspecto religioso, pues, mi mamá me llevaba a todas las obras de teatro. Por ejemplo, que hacía la Pinky, que hacía Incha. La Pinky. Los ballets en el Teatro Nacional. Nourine Sanjay, para aquellos que... Claro, Nourine Sanjay, que fue la que me dio mi primera oportunidad sobre las tablas. Por Nourine subí yo a un escenario como actor. Y mi papá, en el aspecto que vivía en Estados Unidos, pues, siempre era como a la vanguardia de los muñequitos de Disney que salían y las... O sea, yo diría que todo eso fue una combinación de cosas. De que la educación, como tú dices, de mi familia, fuese basada en la alegría y en la fe. Qué bueno. Entonces, una cosa lleva a la otra. ¿Cómo se define... ¿Cómo te defines? ¿Cómo yo me defino? ¿En qué aspecto? ¿Cómo ser humano? ¿Cómo ser humano? Bueno, mira, yo diría que aunque no lo parezca, yo soy muy naive, muy inocente en muchas cosas y me doy. Cuando me entrego, me entrego de verdad. O sea, y sin esperar nada a cambio. Entonces, ese entregarse, lamentablemente, a veces ha sido, o sea, ha dado bufetadas. Claro, claro. Pero ha traído muchas alegrías y muchas satisfacciones. Y yo creo que el ser desprendido y el ser... Lo que tengo que hacer cuando el corazón me dice, haz tal o cual cosa, es, como dice mi abuela, el que da recibe. Entonces, creo que todo lo que la vida me ha permitido vivir, tener, y no hablo en el aspecto material, sino en el aspecto... Lo que uno recibe como ser humano. Exactamente. Ha sido por eso, porque, vuelvo y repito, a veces a lo mejor la gente me ve y dice, no, pero que este hombre es un guardia. Sí, claro. Ahí hay que tener esta disciplina cuando ya se está en el trabajo, cuando ya se está en lo que se está haciendo. Sí, y sobre todo el arte. La gente no entiende que, bueno, tú que tienes una niña y sabes cómo es, cómo el teatro le da la disciplina al ser humano, de que tengo que llegar una hora, de que tengo que estar listo una hora, de que tengo que aprenderme unas líneas. O sea, una coreografía, todo eso ayuda a que el ser humano sea disciplinado. Aparte de eso, yo durante siete años pertenecí a una congregación religiosa que tenía cierto aire militar, y eso también me permitió como ser un poco, o sea, más organizado de la cuenta, tú sabes. Eso me va a permitir aprovechar una pregunta. ¿Cómo es eso de que estuviste en un monasterio? No era un monasterio per se. No era un monasterio. Como dicen los tapones per se. No era un monasterio, era una congregación que surgió, estaba surgiendo mientras yo tuve la oportunidad de estar. Solamente éramos laicos consagrados. Luego pasaron a tener sacerdotes. Yo ya en esa etapa yo no estuve. Pero fue algo que me marcó mucho. ¿Por qué? Mucho, 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 porque vivir una vida religiosa en todo su esplendor, por así decir. Y digo esplendor porque fue una etapa muy linda que yo agradezco mucho haber vivido. Y lo que ahí nos enseñaban precisamente, puedo decir, que es lo que me caracteriza, y es que la belleza salvará al mundo. Como decía el Santo Padre Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y por eso yo creo que yo soy tan minucioso con las cosas y de la perfección en las cosas. Primero, la perfección está Dios. Y esta congregación me enseñó a mí como que a buscar lo bello y a regalarle a la gente cosas lindas. Porque eso, al fin y al cabo, lo que hace es abrir el espíritu y ablandar el corazón de mucha gente. Entonces, estar ahí me enseñó mucho, mucho, mucha, mucha disciplina. Me imagino. Conocer mucha gente interesante. De hecho, por la congregación, yo conozco mucha gente de aquí, de Santiago. Porque yo era el encargado de traer la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Entonces, todas estas señoras que yo conozco de aquí, me conocen precisamente de los heraldos del Evangelio, de los Caballeros de la Virgen. ¿Cómo llega el ámbito de la actuación, el amor por el arte y la cultura a Luis Marcelo? Mira, eso es algo desde chiquitito. O sea, el que me lo pregunta siempre se queda como que, oh. Y sí, porque, por ejemplo, mis juegos, o sea, desde que yo tengo uso de razón. Tú sabes que en nuestra época nos regalaban los long play de los discos de pasta, que ahora están otra vez de moda. De moda. De los cuentos, de las películas de Disney. Entonces, era con los diálogos, las canciones. Yo me aprendía de memoria todos esos discos. Entonces, yo comenzaba a actuar esas cosas, trancaba mi habitación solo. Entonces, cuando llegaba a los primitos, los juegos eran, vamos a hacer una obra, vamos a hacer una obra, vamos a hacer una obra. O sea, esos eran los juegos míos. Y de hecho, los regalos que siempre me hacían tenían que ver como con el arte. O títeres, o libros que me explicaban cómo funcionaba el teatro. O sea, siempre, 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 mi vida estuvo rodeada de arte. En la escuela, yo era el encargado del grupo de teatro. Dentro de la misma congregación, hacíamos obras de teatro para evangelizar. Eso fue desarrollándose. Sí, 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 sí. Lo que te digo, mi mamá me llevaba todo lo que se presentaba. Eso es lo que los padres tienen que entender, que el llevar a un niño a ver arte, ya sea ballet, ya sea una exposición de pintura, teatro o teatro musical, ahora que hay tanto teatro musical, eso marca. No, y lo cultiva, aunque no sea para dedicarse a esa parte, pero le cultiva. Y sensibiliza. El arte sensibiliza de una manera que quizás otra cosa no lo pueda hacer. Caramba, eso lo pudiéramos entender, de que aprovecháramos esta aureola, quizás esta pandemia, para que ahora que vemos un teatro recibado ya dedicado, ya un poquito con mayor esfuerzo, como el que ustedes han hecho como equipo, que los padres pudiésemos comprender y pudiésemos enriquecer aún más esa parte hacia nuestros hijos. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Sí, y tantas cosas que se están presentando aquí de manera gratuita, sobre todo en Navidad, el segundo año que podemos hacerlo, que arrancamos cobrando las boletas, pero los patrocinadores dijeron, no, mira, vamos a buscarle la vuelta para que eso sea un regalo de Navidad de nuestra parte para la zona norte. Y ver el teatro del Cibao abarrotado y vivo, te lo digo porque durante mucho tiempo vine a presentarme con la escuela aquí. Pero la vida que tiene el gran teatro ahora, tú entras al edificio y no es un edificio muerto. Sí, sí, a eso te iba a decir. Todo el mundo que entra aquí dice, ay, pero es que se siente diferente. Aún no se esté en presentación, se siente la vivencia. Exactamente. ¿Cómo se da eso? Porque lo mencionaste ahorita, de tu primera oportunidad con Nourine Sanjay en Gris. En Gris. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Mira, eso fue muy divertido porque yo me acuerdo que yo estaba viendo el programa de televisión del Gordo de la Semana con Freddy. Claro, claro. Entonces Freddy hace un anuncio, Nourine Sanjay está haciendo unas audiciones para una obra de teatro para joven entre tal edad y tal edad. Y yo, oh, déjame yo ir a ver. Wow. Y dentro de doscientos y pico de gente escogieron, me acuerdo yo, quince chicas y quince chicos y entre eso estaba yo. Y para mí eso fue como, primero, la admiración hacia Nourine Sanjay. Claro, respetada, respetada. Exactamente. Y después el sueño de pisar el Teatro Nacional, la sala principal, haciendo una obra de verdad. Ya no era en mi cuarto con los primitos. Ah, sí, con los actos. Ya era una obra de teatro. Ya con sábana, puesta, que ya era hace lo real. Era con una cuerdita y una sábana enganchada. Casi todos hemos pasado por eso, una actuación, con las pistolitas, que con eso. Y eso era parte de la niñez. Sí, y Nourine, o sea, el ver el amor que Nourine le ponía a cada, y cómo ella, a cada integrante del elenco, como que lo hacía sentir parte de su familia. Eso fue muy bonito. Trabajar con Nourine fue una experiencia muy linda y algo que yo le agradezco a ella. O sea, sobremanera, pues terminamos bastante amigos y atesoro esa amistad de Nourine, ¿verdad que sí? ¿Y cómo fue para ti la primera impresión ya cuando viste el público? ¿Cuál fue la...? Bueno, mijo, el que se sube a ese escenario, que no siente esas maripositas antes de salir escena, que deje esto. Es que es algo que yo no... el que no lo ha vivido, quizás no sepa de lo que yo estoy hablando, pero es algo... Es como cuando uno escucha la música, que te produce ciertas sensaciones que tú no las puedes explicar, pero las puedes sentir. Es eso, o sea... déjame ver cómo te lo puedo describir. Es como cuando tú te tapas una botella de champán y tú te das ese primer sorbo y son esas burbujitas. Es algo así, es una cosa como, ¡guau! Están viendo, están disfrutándome, están aplaudiendo. Eso es gratificante, de verdad. Qué bueno. ¿Te consideras una persona exigente? Ay, sí. ¿Para ti mismo y para los demás? Sí, y eso me trae problemas. Pero yo creo que en buscar la perfección debe haber una exigencia, o sea... Y no es que somos perfectos, pero debemos tratar de que las cosas estén bien hechas. Yo siempre digo que yo, o hago las cosas bien hechas o mejor no las hago, porque no vale la pena, ¿entiendes? Entonces eso como que... como que sí, como que sí, soy exigente, bastante exigente, conmigo mismo y con el que me robé. Hay muchas veces que la gente dice, bueno, si actúas, si cantas, si bailas, está perfecto. Pero si esas tres, aquellos que tienen esos dones, o que tengan los dos, o uno solo, no pueden transmitir al público, ¿crees que queda corto una actuación? Yo digo que el artista que no transmite, no es que sea un mal artista, no lo consideraría así, porque puede bailar perfectamente, puede actuar de una manera fascinante, puede cantar de una manera fascinante, pero hay algo que se llama ángel escénico. Ah, ya. Y si tú no tienes eso, por más bien que tú hagas las otras cosas, se va a ver muy técnico. Ya entiendo, ya entiendo. Muy bien en técnica, pero la esencia, ¿dónde está? A mí me pasó eso, ¿tú sabes con quién? Me tocó ver en Broadway a Ricky Martin, en Evita. Que Ricky Martin no será el cantantazo, más cantantazo de todo, pero tenía un ángel en escena, que era una cosa que tú te quedabas embobado viéndolo. Oye. Y es lo que yo te digo, o sea, el charm y esa esencia. Esa transmisión que puede llevar él. Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre tu escuela Te Amos? ¿Qué significado? Yo diría que Te Amos es como la inyección de adrenalina de mi vida. Sí, porque el formar jóvenes y verlos con el entusiasmo que yo los veo y que ellos tengan la oportunidad de formarse en estas tres disciplinas, que uno cuando estaba joven no tenía la oportunidad, porque esto de los musicales es ahora que ha tomado un auge. Siempre a uno le ha gustado, pero si tú querías hacer musicales, en mi caso fue tomar clases de baile aquí, tomar clases de canto allí, tomar clases de actuación aquí. Sí, que no había algo aglutinado. Exacto, entonces un solo lugar y el ver la pasión con la que estos niños y jóvenes, yo le digo los niños porque están conmigo de chiquiticos, gente que tiene 7, 8 años conmigo, entonces el ver la entrega y la seriedad con que asumen las cosas, eso es lo más gratificante, de verdad que sí. ¿Cómo tomó o cómo tomaste la designación como director del Gran Teatro? Feliz, sabiendo que me iba a meter en un lío, porque aquí en Santiago no son fáciles y son muy territoriales. El santiaguero es muy, esto es mío, yo estoy aquí, pero lo que yo decía al principio, o sea, primero yo tengo 10 años viniendo aquí, con la escuela solamente, pero 7 años viniendo con la imagen de la Virgen de Fátima, yo me considero parte de Santiago y más que nada Santiago está en República Dominicana y yo soy dominicano. Entonces, el que seamos de una ciudad u otra, yo creo que no tiene que ver, ese fue uno de los primeros, me estoy metiendo en este lío, yo sé que me va a comenzar, va a comenzar ahí, 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 y al principio fue así. Y yo lo único que le decía a la gente era, espérense que mi trabajo hable por sí solo, después ustedes emiten una opinión, y ahora la gente está que, ay, no lo quiten, no lo vayan, lo lleven, ay, entonces, es eso, o sea, muy contento, porque yo siempre he apostado a Santiago. Yo siempre... Y eso me consta, eso me consta, el trabajo que has hecho es para eso. Exacto, ustedes han sido parte de eso, y yo creo que es muy importante, o sea, el no defraudar a un grupo de gente con la que tú has venido trabajando, porque tal o cual cosa suceda y no te permita en cierto sentido avanzar, pero sí, uno está avanzando, que sean a pasos lentos, pero uno estaba... Exactamente, entonces, eso me parece que ha sido una de las cosas más retantes de estar aquí, o sea, el demostrar que sí se puede, que Santiago es la cuna del talento de República Dominicana, yo siempre lo digo, y no me importa, yo soy de la capital, pero no me importa, lo digo, aquí la mayor cantidad de talento sale de la zona norte, no solamente la parte cultural. Qué bueno escuchar eso, que la gente lo sepa y se motive. Sí, sí, y ya se está sintiendo un apoyo del sector empresarial que durante los años que yo tuve aquí no lo tuve de la manera que lo estoy teniendo ahora. Qué bueno que tú digas eso, porque yo siento que es lo que nos ha faltado en otros aspectos que muchas veces se apoya más afuera de Santiago que lo que estamos, y qué bueno que tú seas testigo de eso. ¿Cómo pudieses definir, o qué puede esperar la zona del Cibao, la zona norte, Santiago, del equipo que tú representas en el Gran Teatro? ¿Qué pudieras esperar? Sí, con el trabajo que han estado haciendo, o cómo puedes definirlo, ¿qué puede decir Luis Marcel que diga, bueno, nosotros hemos hecho esto, hemos cambiado esto y pretendemos esto? Mira, yo creo que si yo te defino el equipo, yo creo que es pasión, entrega y amor. Eso es lo que hay en el equipo que conforma todo el Gran Teatro del Cibao, no solamente el equipo que llegó con Luis Marcel, que es fundamental y que es el equipo que lleva esta nueva gestión, pero el ver cómo todos los empleados del Gran Teatro también se han sumado y han tomado esta gestión como una gestión de ellos, eso es gratificante, gratificante, porque una sola persona no puede quizá empujar un camión, pero si somos un grupo y lo empujamos, el camión se va a mover. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, o sea, es un trabajo en equipo, no es un trabajo solamente de Luis Marcel, que eso quiero que quede bastante claro, o sea, si el equipo que está trabajando en el Gran Teatro del Cibao no hubiese logrado esa sinergia, el Gran Teatro del Cibao no estaría donde está ahora. Y lo digo a boca llena y lo digo con toda la certeza del mundo, o sea, estamos transformando a Santiago en la capital de la cultura. O sea, la mayor cantidad de cosas culturales están pasando aquí arriba. Y eso es gracias a este equipo que ha venido haciendo esta gestión. O sea, yo creo que yo nunca había visto, por ejemplo, el Gran Teatro teniendo cuatro actividades al mismo tiempo. O sea, nos ha pasado ya en varias ocasiones que todas las salas están llenas. Un aire acondicionado que no daba problemas, que tuvimos que cerrar por unos cuantos días. Ya el aire está, que tú estás, bueno, mira cómo estamos nosotros aquí. O sea, se arreglaron los camerinos allá atrás, que eran unos camerinos que no se les había puesto la mano desde su inauguración. Y los artistas que venían aquí, pues, se sentían incómodos. Ahora, pues, viendo también que tenemos un salón de ensayos allá arriba, un salón de exposiciones. Sí, que se les está dando uso a áreas que uno no veía. A las áreas, a las áreas que eran supuestamente áreas muertas del Gran Teatro del Cibao. Ahora, pues, viene una segunda etapa, es de arreglar todos los baños. O sea, el Gran Teatro del Cibao era una casa cerrada, abandonada, que cuando se comenzó a usar, comenzaron a salir todos los periquitos. Y eso es lo que ha estado pasando. Entonces, cuando arreglamos una cosa, viene pum, sale otra, precisamente porque ya tiene un uso constante. O sea, el Gran Teatro del Cibao, como te digo, y eso es lo que creo que es lo que hace que se sienta así, que está vivo. O sea, todo el tiempo está pasando algo aquí. O sea, todo el tiempo. En pocas palabras, por el tiempo, ¿qué te motiva más? ¿La producción? ¿La actuación? ¿La dirección? ¿La creación? Tú me la pusiste difícil porque yo creo que la dirección y la creación. La producción viene por default. Sí, claro. La actuación yo creo que puede, la puedo poner a descansar en algún momento, aunque a veces no le pica subir al escenario, pero crear, dirigir y ver que el trabajo está... El producto. Eso es como lo más gratificante. ¿Quiénes nos están viendo? Así como viste ese show en ese momento del Gordo de la Semana, con Freddy Veras, llamando a jóvenes. Nos están mirando. Quizás alguien que, como tú, se motiva en su casa haciendo pequeñas cosas. Entonces, ¿qué mensaje le pudieses enviar a quien quisiera producir, actuar, bailar, cantar? ¿Cuál sería el mensaje tuyo? Mira, yo voy a utilizar una frase de Walt Disney que a mí me gusta mucho. Todo comienza con un sueño y hay que perseguir ese sueño, que no dejen de soñar, que no dejen de soñar porque el sueño puede ser una realidad. O sea, yo nunca me imaginaba que yo iba a trabajar porque tampoco lo veo como un trabajo porque es un arma de doble filo, es mi pasión. Entonces, estoy aquí hasta las 10 de la noche a ver si no me doy cuenta que lo que estoy haciendo realmente es trabajando. Y eso, hay que perseguir, soñar y perseguir el sueño para que se haga una realidad. Que nunca dejen de soñar y luchar para que ese sueño, pues real y efectivamente, sea tangible y real. Qué bueno. Luis Marcel, voy a seguir deseándote todos los parabienes en tu gestión. Y que sigamos viendo un gran teatro más vivo, más activo, como se ha estado notando. Toda la suerte que sigas recibiendo el apoyo, no solamente de Santiago, que ya lo has recibido, del empresariado, sino de todo el país que nos mire y que también desde aquí podamos ver el trabajo que se está haciendo desde el gran teatro destinado. Te felicito y auguro tu mayor esfuerzo, como lo has hecho hasta ahora, en favor del arte, de la cultura, la danza, de todo, de lo que es el teatro. Gracias, gracias de verdad. Y gracias por haber venido aquí a esta que es tu casa. Gracias de verdad. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.